Pero hay algunas personas que andaban con las levianas diarios y se han desaparecido. No están en el barrio y saben dónde está la muchacha, pero las autoridades lo están rastreando y cuando la encuentren le van a bajar el peso de la ley. Jesús María Sánchez, presidente de la Junta de Vecinos.